Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo pelar una naranja. Súper rápido y súper fácil, sobre todo ahorita que es la temporada de frío. Y pues necesitamos un cuchillo. Un cuchillo donde vamos a hacer un par de cortes superficiales, o sea, solamente por arribita, solamente por lo que es la cáscara. Vamos a tratar de que no pase a la partecita que está jugosa. Y vamos a introducir una cuchara, una cuchara normal, una cuchara de su pera, por la cáscara. Bien, de esta manera. ¿Ven que fácil? Así que ya se acabaron las excusas. La verdad que está el invierno y en prisa el frío, hay que comer mucha vitamina C. Sobre todo naranjas. Naranjas, pero con todo y su gabazo, completas, no solamente el jugo. Se absorbe mejor la vitamina C, si es con todo y todo. De esta forma, como yo lo hice, pueden llevarla incluso al trabajo, ¿bien? Y entonces ya en el trabajo solamente abren de esta manera, ¿ven? ¿Vieron qué fácil? ¿De nuevo? Bueno. Acá está otra, está completa. Vamos a rodearla. Recuerden, solamente superficial. Un corte todo, 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 todo. De toda la naranja. ¿Ok? Vamos a introducir nuestra cuchara. Un poquito de presión solamente. ¿Sí? De esta manera, tratamos de que toda la cuchara vaya rodeando nuestra naranja. De un lado y ahora del otro. Bien. De esta manera. ¿Ven qué fácil? Se acabaron las excusas, ¿no? De que no puedo comer naranjas porque qué flojera pelarlas. Es que es tan difícil. Es que no me queda. ¿Ven qué sencillo? Incluso las podemos transportar. Darle loncho a la escuela. Ni sin usar ningún otro empaque. Las podemos llevar a la escuela, al trabajo. De esta manera. Junto con nuestros demás alimentos. Y ya llegando al trabajo, simplemente vamos a terminar de cortar aquí. Y a terminar de cortar acá. ¡Tran! Nuestra naranja está pelada. Espero que este tip les haya gustado. Síganme en blogdetallefemenino.com Van a encontrar tips, manualidades, con cosas recicladas, tejido. Van a encontrar disfraces, muchísimas cosas. Entonces, búsquenme en blogdetallefemenino, Pinterest, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Saludos. Suerten sus proyectos. Bye.